Proseguimos hoy, martes 25 de junio de 2024, después del triunfo de la elección Colombia en la Copa América allá en Houston, Estados Unidos, 2-1 contra Paraguay, con el de Lerma, de Muñoz y de Enciso por parte de Paraguay. Es una figura ese jugador, nosotros retomamos nuestra rutina de ejercicio a estas horas de la mañana llegando al mediodía, una temperatura de 27 grados centígrados y como de costumbre motivándote, invitándote para que te sumes a estas jornadas de ejercicio porque nadie, absolutamente nadie por agarrar tus piernas, nadie por agarrar tu cuerpo para hacer eso por ti, te toca tomar esa decisión a título individual, no quedándote sentado en la casa, no quedándote acostado, caminando, trotando, montando bicicleta, viniendo a los parques. Es importante que asumamos esa responsabilidad con nuestro cuerpo y no basta con empezar a hacer los ejercicios, debemos de combinarlos con las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomar bastante agua. Esa es la fórmula, no hay fórmulas mágicas, ir a los parques, porque cualquier pueblito del mundo, cualquier ciudad existe en estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables que nos permiten usarlas libremente sin tener que pagar ningún gasto, así que los invitamos para que se sumen y que vengan a los parques y hagan ejercicio en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando pueda. Hay huele, hay que tus celos de india, pipona, huele, van duro, duro.